El escenario, adelante Buenas noches Buenas noches, queremos presentar el show vivo Para toda la gente que está del otro lado Dice Claudio Buenas noches para toda la gente del Facebook Live Esta noche vamos a presentar Un temita de Mario Alberto Para todos sus fans que nos están viendo Y nos están siguiendo por el Facebook Y dice así Seguimos Vamos, ahora sí A ver dónde están las chicas enamoradas Un saludo especial para toda la gente que nos está viendo Para vos amor Esto es Mario Alberto El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Eso Dime que no está prohibido Quizás mañana te pido Verte el sábado a las 10 El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisieras que fueras Que más quisieras que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y es de toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudieras te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisieras que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y es de toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudieras te viera De lunes a domingo sin parar De lo que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Sin te burlarse No me enojo Yo solo sé Yo solo sé Que de ti me enamoré Y seguimos en vivo En la noche del tucu Saludos para toda la gente presente Esta noche Vamos a seguir Para vos Mario Alberto Seguimos Sigue, 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 sigue Esto es para vos Camila, Rocío Román Para vos Paola, también Para vos Dice Perdona Perdona Yo sé que soy un poco estúpido al hablar Lo siento Te lo digo de verdad Sigue, sigue, sigue Y deja de llorar Yo no valgo en una gota De tus lágrimas Y escucha Me haces falta de verdad Como dice Mario Oh Y que has hecho de mí Que no puedo vivir Sin pensar Un minuto más en ti Y que has hecho de mí Y que has hecho de mí Que no puedo vivir Sin pensar Un minuto más en ti Sigue, sigue Con Mario Ay, amor Alberto A la toda Salta la linda A la gente de Capacate Que también nos sigue Para la gente Bueno Seguimos Con Más Amor No sé A ver, ¿dónde están las chicas enamoradas? La chica de linda Para la familia La familia Nosotros también nos sigue La casa a la noche Manejando en mi web En mi mente recuerdo A un gran baile llegué Mario Alberto tocaba Una chica conocí Y varias horas bailamos Dice Había miles de gente Nos salimos de ahí En mi mente recuerdo La noche La noche Me puse a recordar Que con mi cariño Te hice entregar Dice Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Brindamos con champán Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Oh, agradable lugar Que suene esa viola Claudia Y seguimos Para el amigo Tony Romero Seguimos Sube, 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 sube Dice Vamos a seguir en vivo Al ritmo de Mario Alberto Che A ver cómo dice Sigue, 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 sigue Para todas las chicas presentes También nos saluda especial Eso Huevo, huevo Saluda especial también Para la gente de la base De que nos hicimos Luego ¿Dónde sale ese nombre? Sí Amor No seas mal pensada No, no, no Y no tengo a nadie Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Que te olvidas Te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Pensando Pensando tonterías Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto No hay razón Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho Sabes que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto No hay razón Para tu desconfianza ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! Mario Alcubierto Con más amor ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! Para toda la gente del otro lado Nuestro nombre es Tony En la noche ¡Tú, cuya noche! ¡Claro que sí, Mario! Para toda la gente ¡Eso! 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 ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no has tenido? Seguro ya quiere discutir ¡Eso! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué has cambiado? Seguro ya piensas terminar Escúchame Escúchame Lo que voy a decir Escúchame No te voy a mentir Escúchame Lo que vas a decir Escúchame No vayas a mentir No mientas, amor Esto es Mario Alcubierto Para toda Salta la linda ¡Eso! 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 A ver el pasito Escúchame Lo que voy a decir Escúchame No te voy a mentir Escúchame Escúchame Lo que vas a decir Escúchame No vayas a mentir ¡Eso! Lloras Amor Bien Esto es Mario Quiero mandar un saludito para toda la gente que está del otro lado Muchísimas gracias por prenderse Seguimos mandando el like para toda la gente para todos mis seguidores para toda mi familia que están ahí prendidas del otro lado Muchísimas gracias Un saludo para Tony que ha confiado en nosotros por invitarlo a su primer programa así que con toda la fila ¡Y seguimos! Claro que sí vamos a seguir A ver ¿Cómo dice la banda? Un enganchadito ¡Seguimos! ¡Dice! ¡Sap! 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 ¡Sigue! 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 Escuchame la voz Esto es Mario Alberto A la voz Para Samir Arroba Valentín Y para mí Que mi amor si no pienso en ti Eres la única en mi corazón Y es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vas subiendo Eres la única que trate bien Y que no seas una mala vida Amor ¡Dice! Por mientras quiero acariciarte En el tujo Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras voy a enamorarte ¡Sigue! ¡Sí! Esto es Para vos Mario Alberto Sigue 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 Con Pasador Para toda la gente Seguidora de Mario Alberto Para los fans Para todos los fans Seguidora de Mario Alberto Seguidora de Mario Alberto Y yo me presentí Que poco tiempo tú quisieras terminar Yo lo que hice así Y entonces no hay problema no voy a llorar Porque es la de mi Amor yo soy el prisionero de un error ¿Sí? Que me dio de ti Y entonces solo le rompiste el corazón Y yo No voy a llorar Cuando te veo al pie No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Y dejarás que no Que no voy a llorar Si te quieres matar Yo no voy a pedir Tu sueño No voy a llorar Cuando te veo Y no voy a llorar Y no voy a llorar Dejando lo que yo Guardaba para ti Me hubieran dicho Que el amor era así Y yo no sé Porque no quise escuchar Hoy dale casi Me toca vivir La experiencia Más amarga quizás Y me hubieran dicho Que el amor era así Y yo no sé Porque no quise escuchar Hoy dale casi Me toca vivir La experiencia Más amarga quizás Sigue, 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 sigue Un saludo especial Para el tú y usted Gracias por la invitación Querido Baila, baila, baila Seguimos A ver Como dice toda la gente Del estudio Saludito Muy agradecido Con toda la gente Que está del otro lado Seguimos Dice Sigue, 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 sigue Vamos, anillos Estamos en el del Me siento inseguro Todo mi amor De ese voz De ese voz A la vista En la oscuridad Te veo llorar Sé que no sé Sé que estás pensando en él Que no me amará Ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo Está perdido Tan fácil comprender Cuando se está herido Debí saber que no era para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como bailaré contigo Sigue, 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 sigue Vamos, tucu Y dónde están los hinchas de Boca También esta noche Eso Y los hinchas de River También Para vos Seguimos 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 en vivo Acá en los de Tucu, Mario Vamos Seguimos Con más amor A ver si se acuerdan De este tema Lo voy a llenar de valor Voy a hacerlo un pedazo A que su amor padecer Me alejó de tu amor Por muy padre Te he perdido No tiene sentido Vivir sin tu amor No importa volverme asesino Si estoy decidido A salvarme o no Yo daba todo por tu amor Mentí el fuego en mis manos Cargaba siempre la peor parte En toda discusión Mientras yo quedaba dolido Más engrandecido Me orgullo un que dos Mi peor enemigo vivía conmigo Jamás pensé que fuera yo Dice Mi peor enemigo Soy yo que te amo Mi peor enemigo Es mi corazón Porque si me mientes Tú juegas conmigo Yo vuelvo contigo Y te pido perdón Mi peor enemigo Están yo por amarte Por no valorarme En tu mal amor Hoy voy a matar Todo esto que siento Te haré muy pedazos A mi corazón No sé que pueda dolerme más Por no haber vivido tu amor Tú nunca vas a saberlo Porque la historia de Dios No sé que pueda dolerme más Perder mi vida Perder mi vida Tu amor Tú nunca vas a saberlo Porque esta historia murió Y sigue sigue Y sigue 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 A ver Vamos a mandar un saludo muy especial Para toda la familia Armata La familia Rollo Para todos los músicos presentes Para cada uno de sus familiares también Y gracias nuevamente Vaya Tujo Vamos a seguir A ver donde está la gente enamorada De Mario Alberto ¿Dónde estás? Mujer, mujer, que un día te entregaste a mi amor ¿Sabes qué? Te he sido fiel, que cada beso yo recuerdo Tu piel mujer, tu piel mujer ¡Eso! ¡Vamos Claudio! 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 Llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito En esta tierra que me hace soñar Cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricias Tú y nadie más Que santifase todos mis deseos En cuestión de bien Y haces sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Eres mi razón de ser Enamórate Como Mario Ayúdate Que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito En esta tierra que me hace soñar Cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricias Tú y nadie más Que santifase todos mis deseos En cuestión de bien Que haces sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Caminando de la mano Eres mi razón de ser Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso para todos los músicos Muchas gracias 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 No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Que esos trucos ya me lo sé Eso todo lo le lo pasé Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Que esos trucos ya me lo sé Eso todo lo le lo pasé Ante odio no es secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Arrepiento un nivel de ese que haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisieras como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Infeliz en el amor Y aún no te superes Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Sin perder el amor Y sin ti Porque si yo era tan bueno Que también tú me hiciste Toma que broma Que estuve todo como un chiste Siempre voy a mal decir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Te confunden hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Y después de la lluvia sale el alcohol y dispara sin colores No quiero que más nadie me hable Y después de la lluvia sale el alcohol y dispara sin colores Fuerte Con una producción tremenda Ahí mandarle el saludo al amigo Para el amigo Ale Y para el amigo Hopro Cinema Ya lo digo Hopro Se llama Joel El amigo Joel Y bueno Estamos trabajando bastante bien Ya venimos hace Bueno Grabamos el videoclip El color de tus ojos La verdad que fue una historia muy linda Mucha repercusión con ese video Si la verdad que sonó muy lindo Tremendo Se vio bastante La gente me felicitó muchísimo Por el La calidad del video La historia que se armó O sea toda la producción que se armó Para grabar este video Así que Contentísimo con la gente Y bueno Ahora el próximo Que se ve el video que se viene Una producción tremenda Única Yo creo que En esta Cinematográfica Algo así Una producción tremenda Cinematográfica Que hemos Hemos grabado Arriba de un edificio Estuvimos haciendo Este Armamos con la gente De Play Music Que también este Armó Hagamos un brindy Por el Por esta noche Y bueno Bueno Desearte lo mejor En tu primer programa Y bueno Este Para Tony Este Gracias por la invitación Salud Mucho éxito amigo Igualmente Igualmente Con este nuevo videoclip Salud Que gaseosa Cuando trabajamos No hay alcohol Bueno Mario Te agradezco la visita Bueno Agradecido a vos Tony Muchas gracias Por esta invitación La verdad que Contento por Por haber confiado en nosotros No te queríamos fallar Vos lo sabés Que el trabajo Muy grande De juntar la banda Hace bastante Que lo veníamos tocando Totalmente Así que no te querías fallar Y bueno Estamos acá Y te deseo lo mejor En tu programa Así que A toda la gente Que está del otro lado Muchísimas gracias Por prenderse Por el programa El Tuco Y la noche se llama Así que bueno Saludos para toda mi familia Para mi madre Para mi padre Para mis hermanos Para mi familia Para mi señora Para mi hijo Bueno Este Qué más decirle A toda la gente A toda la gente que no le mande Saludos Los tengo en mi corazón Y bueno El amigo Ramiro Ramiro Para el amigo Ramiro también Bueno Muchísimas gracias Gracias Mario Gracias Gracias querido Gracias Muchas gracias a vos Marito Alberto Un saludo para toda la gente También del otro lado Bien Porque voy a elegir Blanca Río Negro Córdoba también Córdoba también Que nos están visualizando Así que les agradezco mucho Voy a hacer pasar Al último participante Último participante Le tocó el juego De la cuchara Acá está Vamos a recibirlo ¿Cómo va? ¿Cómo va Tony? Buenas noches Muy bien ¿Nombre? Darío Darío Ramos Bien Darío Ramos Gusto Darío Bien Escuchá la radio todos los días Sí Tony Ahí en el laburo Todos los días Tenés ahí con los muchachos Ahí en el laburo J.E. Espectacular Se enganchan con nosotros Sí Se han enganchado Eso es lo bueno Eso es lo bueno Perfecto Bueno Hoy te tocó el juego De la cuchara y la cucharilla Ajá ¿Cómo es? Tenemos acá Tres vasos Una cuchara De una dimensión mayor a otra Sí Y acá Bueno Que es lo que tenemos que hacer nosotros Lo siguiente Así Intentar que la cuchara Entre La cucharilla Ingrese en uno de los vasos Bien Que son vasos de whisky Vas a tener Dos minutos Solo hay que invocar una O sea Hay que insistir Parece por ahí un poco difícil ¿Ve? Casi entra Casi entra Bueno Hay que insistir Bien Tiene dos minutos Acá tiene más cucharillas De repuesto La grande va primero La chiquita va después Vas a venir acá Yo voy a pasar ahí Donde vos estás Bien Para que así Te tengo el micrófono Mientras Adrián Romero Va a poner un tema De competencia Darío Voy a buscar el cronómetro Ahí va Preparándose también Ahí Póndose cómodo Que es importante también Eh Porque tiene que sentirse cómodo Acá En el programa Tenemos el cronómetro En el aire A partir De este momento Dos minutos Ya Ahí va Darío Intentando Tienen que invocar la cucharita Más pequeña en el vaso A ver Estaba probando Fuerza No Tienes que ser con más fuerza Tienes que ser con más fuerza Igual hay tiempo Bien Bien Ahora hay que darle más dirección Dos minutos Dos minutos Sí Mirá Te voy a contar un secreto Permitimos Ahí No la pongas tan cerca Ahí, ahí Ahí más o menos A ver A ver Quiero que gane Darío Más fuerte Ahí lo tenemos a Darío Que está participando Eh Cerquita, cerquita Señora Está cerca Está cerca Parece difícil Pero no lo es Es cuestión de práctica A ver Darío Dos minutos ¿Cuánto van ya? Ya pasaron 40 segundos Darío Se puede ganar un asado Un fernet La casita para la mascota Mil pesos Parece fácil Ah Poquito más de fuerza Le hace falta En el palo En el palo Otra más Eh Va cerquita Va cerquita Es cuestión de práctica Es cuestión de práctica Cerca, cerca, cerca Darío 30 segundos 30 segundos Finales Darío Eh 30 27 26 Bien ahí Muy bien Aplausos 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 Justo Justo Muy bien Darío Bien ahí Tranfilaste No era No era tan fácil No, no era tan fácil Parece fácil pero no Parece pero no Bueno Felicitaciones Darío Vení Vení, vení para acá Acompáñame Eh La gente me va a acompañar Con la cámara Eh A ver Vamos acá El fernet de acá Perdón por cruzarme Sí Este ya lo eligieron Perfecto Te quedan Cuatro Bien Debajo de cada una De las cajas Hay un regalo Perfecto Vos vas a elegir La decisión va a ser tuya El rojo Mi color preferido El rojo Tu color favorito A ver Que hay debajo del rojo El rojo Se lleva La casita Para el perro Muy bien Ahí está Esta casita Aplausos Muy bien Fuertes los aplausos Gracias Felicitaciones Gracias De mi era agradecido ¿Ya hace falta? Sí Sí ¿Cómo se va tu mascota? Axel Axel A ver Parece internacional Parece Parece internacional Bueno Axel Ahora va a tener La casita para la mascota ¿En qué viniste? Ahora en moto En la moto Bueno Mañana vemos Cómo la llevamos entonces No hay problema No hay problema Bueno Felicitaciones A vos agradecido ¿Quieres enviar un saludo ¿Quieres enviar un saludo Para alguien? No Sí a mi señora Sí A mi señora que me está viendo Mis hijos Bien Y bueno La verdad que Se me ha agradecido Por haberme invitado Acá a tu programa Y bueno Acá El primer día Digamos Mirá Empezaste con suerte Empecé con suerte Bueno Felicitaciones Darío Bueno A seguir escuchando la radio Saludos para los muchachos ¿Cómo se llama el lugar de trabajar? Saludos para los muchachos de J. Torres J. Torres Muy bien Felicitaciones ¿Qué me queda? Bueno Hagamos una cosa Hagamos una cosa Voy a regalar Mil pesos ¿Sí? Vamos a regalar mil pesos Que lo van a retirar el lunes De la radio La persona que lo gane A ver Voy a entrar en la Voy a entrar en la En la transmisión Voy a entrar en la transmisión Estuve prácticamente Medio ausente Voy a leer un comentario De la transmisión Voy a leer un comentario Y ese comentario Se va a llevar Mil pesos Alguien que haya comentado Se va a llevar Mil pesos A ver A partir de este momento A partir de este momento Quiero que Las personas que van Van a participar Por los mil pesos Le voy a dar Treinta segundos Para que puedan Terminar de escribir Para aquellos que no escribieron Y estaban solamente Observando Van a participar Por mil pesos En efectivo Voy a buscar Un comentario De todos Y a esa persona A donde se van A donde se van los mil pesos A donde A donde se van los mil pesos Voy a buscar Voy a buscar Mil pesos para Vamos acá buscando Muy bien Mil pesos Carolina Carolina 628 Carolina 628 Carolina 628 Completo con su Facebook Carolina 628 Se acaba de ganar Mil pesos Y me queda mil más Me queda mil más Eh Hacemos mil más O hacemos Hagámoslo No hagámoslo Del teleférico Hagámoslo del voucher Del teleférico San Bernardo Vamos a regalar Eh Bien A donde tengo los mil Por acá los tenía Acá Acá Mil pesos en efectivo Acá está Carolina Es la ganadora 928 Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Mensajes de WhatsApp Con esto ya nos despedimos Mensaje De WhatsApp A partir de este momento 30 segundos Los que quieran Eh Cuatro Cuatro pasaportes Al teleférico Para este fin de semana Eh Una persona se va a llevar cuatro Una persona se va a llevar cuatro Para este fin de semana O para el próximo fin de semana A partir de este momento Nombre Y tres últimos números De documento Al número de WhatsApp Que ustedes ya conocen Así que a partir de este momento Empiezo a recibir los mensajes Solamente 30 segundos Mientras tanto Les voy diciendo Que los vamos a esperar El próximo viernes Por supuesto Para acompañarlos acá De la mejor manera Con bandas en vivo Con más sorteos Con más concursos Eh Agradezco Bueno A toda la gente que estuvo trabajando Al director de cámaras A los muchachos Allá en el sonido En la iluminación En las pantallas Este es un montaje Que se ha Este Preparado para esta noche Y la verdad Que se ha trabajado Eh Durante toda la semana A todo el cuerpo De staff De Play Music En nombre de René Y de Rubén Muchísimas gracias Y bueno A toda la gente Que nos ha acompañado Que ha formado parte Esta noche Junto a nosotros Trabajado Incansablemente Con la producción Del Tuku La noche Y vos Somos un grupo De personas Que trabajamos De manera incansable Para tratar De llegar En este caso A través de la plataforma Digital Junto a todos ustedes Mis amigos El resto De los premios También lo vamos A ir regalando En el Facebook El resto de los premios Ya nos quedamos sin tiempo Nos vamos Muchísimas gracias Ha sido todo por hoy Muy buenas noches Gran gusto Y enorme placer Que nos hayan acompañado El próximo viernes A las 22 Vamos a estar nuevamente Por acá Los esperamos Para que cuando El viernes 14 A las 22 Les digamos Aquí arranca El Tuku La noche Y vos Gracias Hasta el próximo viernes